Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti, mil bendiciones. La palabra de Dios llega a tu corazón, un mensaje de paz, un nuevo rumbo te da para vivir con más armonía. Un nuevo día llegó, el cielo hoy te sonríe, una nueva esperanza para ti. Empieza un nuevo día. Apreciado amigo, mi nombre es William Barrero y es un privilegio para mí poder compartir con usted esta hermosa reflexión de la palabra de Dios. Durante la Segunda Guerra Mundial, la península de Batán, Filipinas, se convirtió en el centro de batalla entre las tropas aliadas y las tropas japonesas. La historia nos cuenta, apreciado amigo, que quien comandaba las tropas aliadas era ese gran estratega llamado Douglas MacArthur. Mientras estaban en el campo de batalla, uno de los soldados se deslizó en medio de las balas y pudo traer una misiva, un mensaje especial para su general, Douglas MacArthur. El general tomó la correspondencia, abrió el mensaje y pudo leer allí, general Douglas MacArthur, usted debe regresar. Era una orden de su comandante en jefe, nada más y nada menos que el presidente de los Estados Unidos. Así que el general Douglas MacArthur, obedeciendo a este llamado, reunió a toda su tropa, reunió a todos sus soldados. Y les dijo, señores, ustedes deben permanecer en el campo de batalla. Yo me voy, pero volveré. La historia nos dice que el general partió y los soldados siguieron batallando contra los japoneses. Pero empezó a haber muchas bajas en el ejército del general Douglas MacArthur. Finalmente, las tropas aliadas fueron vencidas, fueron sometidas por las tropas japonesas. Los llevaron a unos campos de concentración donde ellos eran atormentados, donde ellos eran privados de sus alimentos, eran privados de las necesidades más básicas. Y allí en estos campos de concentración, la historia nos dice que estos hombres sufrieron muchísimo, pero en el fondo de su corazón había una esperanza. Y esa esperanza era la palabra del general Douglas MacArthur, que antes de partir había dicho a sus soldados, señores, peleen varonilmente, yo me voy, pero volveré. Esa promesa del general Douglas MacArthur los mantenía con esperanza a pesar de las circunstancias adversas y críticas que vivían en esos campos de concentración de los japoneses. La historia nos dice finalmente que el primero de enero del año 1945, el general Douglas MacArthur regresó por aire y por tierra, invadió ese campo de concentración japonés, libertó a sus soldados, cumpliendo su promesa y cumpliendo su palabra, los llevó a salvo nuevamente a sus hogares. Entonces, apreciado amigo, si el general Douglas MacArthur cumplió su promesa siendo él solamente un hombre, quiero decirte en esta mañana que el general de los generales, Cristo Jesús, hace aproximadamente dos mil años atrás, antes de partir de esta tierra, antes de ascender al reino de los cielos, reunió a todos sus discípulos y les hizo una promesa semejante. Esa promesa maravillosa se encuentra registrada en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, los versículos 1 al 3. Me gustaría compartir esta linda promesa con cada uno de ustedes. Dice la palabra de Dios, No se turbe vuestro corazón, no se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí, dijo Jesucristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no les diría esto. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Y si voy y les preparo ese lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que partir porque su Padre le llamaba al reino de los cielos. Después de ese extraordinario ministerio, después de que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, el Señor ascendió al reino. Pero antes de irse, prometió que debía irse, pero regresaría por segunda vez para sacarnos de este mundo de pecado y llevarnos al reino de los cielos. Apreciado amigo, esa promesa está a punto de cumplirse. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo será una realidad. Tan ciertamente como Él vino por primera vez cuando nació de la Virgen María, vendrá por segunda vez a esta tierra cumpliendo su promesa. La pregunta es, ¿cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo? La Biblia arroja mucha luz con respecto a este gran acontecimiento. La palabra del Señor dice que la segunda venida de Cristo será un acontecimiento visible. Para ello podemos leer lo que dice el último libro de la Biblia, que es el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 7. Dice la palabra de Dios, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos harán lamentación por él. Sí, amén. Este texto, apreciado amigo, es contundente porque nos indica que la segunda venida de Cristo a esta tierra será un acontecimiento visible. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. No hay aquí ningún rastro de rapto secreto. La Biblia no habla de que este acontecimiento extraordinario prometido por el Señor Jesucristo sea de naturaleza secreta. Declara el libro de Apocalipsis, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Así que cuando el Señor Jesucristo aparezca en las nubes del cielo, nosotros podremos contemplarle con gran poder y gloria. ¿Cómo vendrá nuestro Señor Jesucristo? La Biblia también declara que este será un acontecimiento, además de visible, será un acontecimiento audible. San Pablo escribiendo a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4 y el versículo 16 dice la palabra de Dios porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. El Señor vendrá con sus santos millares de ángeles, tocará la trompeta, dice la palabra del Señor, y entonces los muertos en Cristo resucitarán primero. La Biblia dice que será un acontecimiento audible porque ese instrumento llamado trompeta sonará desde el cielo como un llamado poderoso para que todos los que han muerto en Cristo Jesús puedan resucitar para vida eterna. Pero la Biblia, apreciados amigos, también nos indica que este acontecimiento será un acontecimiento literal. En el libro de los Hechos, el capítulo 1, el versículo 10 y 11, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba ascendiendo al reino de los cielos, descendieron dos ángeles y hablaron con los discípulos que veían la ascensión de su Maestro y le dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir. Apreciado amigo, dice la palabra de Dios que la segunda venida de Cristo será un acontecimiento inminente y será de naturaleza visible, audible y literal. Te invito de todo corazón para que podamos prepararnos, para que podamos estar listos y ese día glorioso cuando Él aparezca por segunda vez podamos salir a su encuentro para heredar la salvación y la vida eterna. le invito a hacer una oración en este momento. Querido Dios y Padre nuestro, gracias porque has prometido regresar muy pronto por nosotros para llevarnos al reino de los cielos. Bendice a este televidente, bendice a este amigo que está observando este programa y dirígelo durante el día en cada una de sus actividades. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Amén.